Julián ¿Vas a ser en español o en inglés para usted? En los dos Sí, sí entienden Romeo está seguro de que van a entender que en español el video Sí, van a entender Romeo nunca habla en español en los videos Pero eso me pone contento ¿De dónde estás Julián? De Costa Rica De Costa Rica, pero se ve como que es de Texas Salió bien el look bro Si usted se pregunta por qué estoy vestido así básicamente Es porque Romeo tuvo como una idea Yo no sé, digo vamos a ir a celebrar Vamos a ir a tomar en Texas como texanos Con todo y botas Mira Con todo y botas Anyways, I brought Julián over here to Dutch Bros How to show the dog that he's on a chuffle mocha Bueno, juega, juega, juega Claro, está bueno That's funny because you know that my girlfriend is speaking English all the time I don't feel like that comfortable to speak in English You do a good job I tried to La primera vez que nos conocimos Ni una palabra le entendía al guy El acento es muy diferente El acento tico, dices Ajá Yo siento que no es tanto el acento en las palabras que yo utilizo Deberíamos de jugar palabras de cada país Ya habíamos dicho una Listo No, es que con esa no se puede A ver ¿Qué es esto? No, es una pajilla ¿Una qué? Pajilla Es un popote No, es popote Bro, esto es un popote Popote suena como que me tiré un pedazo de caja muy grande Popote ¿Pilla? ¿Una piña? Pajilla 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 Escuche, escuche Pásame una pajilla para tomarme el fresco Pasa un popote Bueno, tampoco No, no suena mal ¿Cómo le dice a la cerveza? Nosotros le decimos unas birras ¿Unas birras? No, birras Ya se va a burlar de la herbre Birras Birras Pero en Costa Rica la herbre se dice como birras ¿Pasa una chela? Una chelita Una chela Una chela, güey Eso sí lo había escuchado, obvio Unas frías Unas frías, eso sí lo había escuchado Unas escarchadas ¿Cómo le dice el trabajo? ¿Voy a la chamba? Si nosotros vamos a ir a bretear ¿A bretear? Sí Nos suena como, güey, vamos a ir a bailar Bueno, ¿cómo dice voy a ir a salir de fiesta? Yo digo, voy a ir a pegarmela Vamos a ir a perrear No, fuck, man Sí hay una palabra Reventarme la cabeza Meterme cualquier cosa Sorry, guys Va perdiendo I'll let Mexico down ¿Qué le parece al MAE? ¿Bueno o malo? Eso ¿Qué significa eso? MAE Ajá MAE es el equivalente perfecto de güey No, güey ¿Cómo se dice? MAE No, MAE Eh, cuidado Ok, hay muchos países de Latinoamérica Nicaragua, Guatemala, Honduras Que MAE Significa como tonto Creo MAE Sí, como que usted es tonto No, mentira Al revés Es como que significa amigo Para nosotros MAE es tonto Pero MAE es amigo Usted le puede decir a cualquier persona MAE, una pregunta Nunca la había escuchado antes No Solo contigo Pero tú eres el único que conozco Que es de Costa Rica Pura Vida es de Costa Rica Y MAE también Es como Costa Rica es Pura Vida MAE Esas son como las dos palabras Que todo el mundo va a decir Es de Costa Rica Ok, ok, ok Y como dices Como si ves a tu compa Y le dices Oh, what's up, bro Que MAE Que MAE, really Si, que MAE O sea, que MAE Ah, sí, look, that too Oh, that's true Ajá, that too That right there Did y'all see that? Esto es algo distinto Si, si, si Ustedes hacen así Y así, ¿verdad? Si, eso Me agarraste Ajá Pero no, nosotros Si usted va a saludar a alguien Cuando es un poco más formal Como de hombre a hombre Sí, sí Págate Pero si es en la calle Así Realmente Cuando fui a México Todos la hacen así Y aquí cuando yo le hago así a alguien Se me quedan viendo como Sí, no, aquí es el da Si tienes un problema Como hago Te pregunto Y te digo Damn, bro, what's good? Como que quiero pelear O como que estoy diciéndole Que es lo que quiere Pero nosotros ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Voy caminando así ¿Qué pedo, güey? Que es la picha ¿Qué es la picha? Que es la picha Ya está bravo usted Si usted llega y me hace eso a mí Y yo estoy bravo Ya me sacó de las casillas Ajá Má, que es la picha Que es la picha Que es la picha Que es la picha Diga, diga Que es la picha Que es la picha Má, así les voy a decir Sí, ahora sí Tiene que tener como No, no, no Tiene que Tiene que Tiene que como No le puede decir Má, que es la picha No, tiene que decirle Otra vez Métese en el papel Tiene que Alguien lo choca Y usted le dice Wow, que es la picha Tengo que meterme Me estoy metiendo al barrio Otra vez Me choca Má, que es lo que quiere Que es la picha Má, que lo quiere Que es la picha Bien Bien, madre Vamos a salir con Julián Le dije Oye, si vamos a salir en Texas Específicamente en Dallas Para ver El estilo mexicano Tiene que ser 2001 El 2001 Vas a ver Chelita Y canciones de Tink, 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 tink Ok Y el segundo Va a ser más country Va a ser Texas Ahí vamos a ir a Red River I wanted to take him to Fort Worth Te quería llevar a Fort Worth Pero está un poco lejos Para yo bailar Uy, man Hay gente Los voy a dejar en mal Oye, Julián Let's see Yeah That boy is in the Cotton Night Joe The Cotton Night Julián Algodón Julián There you go Oh, yeah You got it 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 You got it